Señor, con esas rancheras, esa música alegre, esa música, también podemos alabarle con adoración y alabanza. ¿Cuántos quieren alabar al Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos quieren adorar su nombre? Puedes ponerte de pie en un momento y adorar conmigo al Espíritu de Dios, decirle Espíritu de Dios, llena mi corazón, llena mi vida, llena todo mi ser. Manda tus manos al cielo. Te adoramos, Rey de Reyes, te bendecimos, Señor Jesús. Espíritu de Dios, ven sobre mí, quiero sentir tu presencia, ser tu imagen, hablar contigo, mirar con tus ojos, caminar contigo, ser tu amigo, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven sobre mí, quiero sentir tu presencia, ser tu imagen, hablar contigo, hablar contigo, mirar con tus ojos, caminar contigo, ser tu amigo, Espíritu de Dios. El pelo caerá, los cielos se abrirán, con tu gloria, Espíritu de Dios, habita hoy en mí. Espíritu de Dios, habita hoy en mí. Espíritu de Dios, oh Espíritu Santo de Dios, llena este lugar con tu presencia, llena nuestras vidas, Espíritu Santo. Espíritu Santo, cuantos sanerán, cuantos sanerán, su presencia en esta hora, dile Espíritu Santo de Dios, llena mi vida, llena mi corazón. Espíritu Santo, cuantos sanerán, cuantos sanerán, cuantos sanerán, su presencia en esta hora, hay tres relievedos ojos, assignment 152, habita hoy en día su mình, El pelo caerá, los cielos se abrirán, con tu gloria. Los cielos se abrirán, con tu gloria. Espíritu de Dios, mi pelo caerá, los cielos se abrirán con tu gloria Espíritu de Dios, habita hoy en ti Espíritu de Dios, te anhelamos Espíritu Santo de Dios Te anhelamos, llena nuestros corazones con tu presencia, con tu Espíritu Santo Señor Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios